Una encuesta realizada a 200 inversionistas arrojó los siguientes datos. 89 tienen inversiones en cuentas bancarias, 74 tienen inversiones en CDT y 96 tienen inversiones en acciones. Los conjuntos son entonces cuentas bancarias, CDT y acciones. 47 tienen inversiones en cuentas bancarias y CDT. 36 tienen inversiones en cuentas bancarias y en acciones. 37 tienen inversiones en CDT y acciones y 39 de ellos tienen otro tipo de inversiones. Sabemos entonces que dentro del conjunto universal, pero por fuera de los conjuntos conocidos, hay 39 elementos. Pero no conocemos cuántos elementos hay en la intersección entre los tres conjuntos. Por lo tanto vamos a denominarlo X. Como son 47 los que tienen inversiones en cuentas bancarias y CDT, en esta intersección hay 47. Como acá ya tenemos X, acá va a haber 47 menos X. 36 tienen inversiones en cuentas bancarias y acciones. Ya tenemos X en este, en esta intersección hay 36, por lo tanto acá hay 36 menos X. Por el mismo razonamiento, en esta intersección hay 37, porque dicen 37 tienen inversiones en CDT y acciones. Por lo tanto aquí hay 37 menos X. No conocemos cuántos elementos o cuántos inversionistas invierten. Solamente en cuentas bancarias, solamente en CDT o solamente en acciones. Vamos a llamarlo entonces A, B y C. Por lo tanto A es 89 menos todos estos elementos que hacen parte de... A, hacen parte del conjunto cuentas bancarias. Por lo tanto A es 89 menos 47 menos X. menos esta X menos esta X menos 36 menos X. Por lo tanto A es 89. Este signo menos cambia estos signos a menos 47, más X, menos X, y este menos cambia estos. Menos 36 más X. Por lo tanto A es 2X menos X, y 89 menos 47, menos 42 menos 36, más 6. Entonces B es, dice que invierten en CDT, dice que invierten en CDT, 74. Por lo tanto B es 74 menos 47 menos X, menos X, menos X, menos 37 menos X. Por lo tanto B es 74 menos 47, más X, menos X, menos X, menos 37, más X. X, más X, más X, menos X, menos X, menos X, es X, 74 menos 47, menos 37. Sería 74 menos 84, o sea, X menos X. Y C dice, 96 tienen inversiones en acciones. Por lo tanto C es 96 menos X, por lo tanto C es 96 menos X, menos X, menos X, menos 37 menos X. Por lo tanto C es 96, este signo menos X, cambia estos signos, menos X, y este menos cambia los siguientes. Por lo tanto X, por lo tanto X, más X, menos X, es X, 96 menos 36, 60 menos 37, 23. Como son en total 200 inversionistas, y hay 39 de ellos que no invierten ni en cuentas bancarias, ni en CDT, ni en acciones, la suma de todos estos signos, va a dar 161, por lo tanto, A más B más C, o sea, X más 6, más X menos 10, más X más 23. 3, más X, más 47, menos X, más 47, menos X, más 37, menos X, más 36, menos X, da 161. 1, X, 2X, 3X, 4X, 2X, 3X, 4X, y le restamos 3X. O sea, aquí, X, 6, 29, más 47, es 76, más 37, 113, más 36, 149. Y le restamos esto 10, entonces, X más 139, es igual a 161. Por lo tanto, X es 161, menos 139, y sabemos entonces que X es 22. Esto es lo que teníamos, entonces, como sabemos que X es 22, aquí es 22 más 6, es 28. 22, menos 10, es 12. 22, más 23, es 45. 47, menos 22, es 25. La primera pregunta dice, ¿cuántos de los inversionistas encuestados tienen inversiones en los tres tipos mencionados? Por lo tanto, la pregunta A corresponde a la intersección de los tres conjuntos, que es 22. La pregunta D dice, ¿qué porcentaje de esos inversionistas tiene inversiones únicamente en acciones? En acciones tienen, en acciones invierten 45 personas, sí, únicamente en acciones, pero nos preguntan porcentaje. Entonces, es 45 de esas 200 personas, y eso equivale a mitad de 45, 22,5%. La pregunta C dice, ¿qué porcentaje de los encuestados tiene inversiones en por lo menos dos tipos de propuestas? Corresponde, entonces, a la suma de estos 25, más estos 22, son 47, más estos 14, son 61, más 15, son 76. También nos preguntan por porcentaje, entonces son 76 de 200, que equivale a 38%. Porcentaje de los 100. Porcentaje de los 100.